Puedo cortar, ¿eh? Puedo cortar, puedo cortar. No, es esa, pero muy bien. ¿Vas a cortar? ¿Y dónde estás? Hoy estoy olvidadizo, hoy es lunes. Hoy es un día raro, no importa, yo estoy... me ahogo, pero bien. Yo necesito de mi equipo y... No, no te preocupes. Me abandonaron, después del viaje me abandonaron. Estoy yo. No traje tu delantal preferido, pero... No pasa nada, tengo las manos lavadas porque tengo un dedo cortado. Eso lo sé. ¿Qué querés que hagas? ¿Qué tamaño? Este es el famoso bife de chorizo, ¿sí? La parte del lomo, de la parte trasera de la vaca, si quieren. Es muy bueno, es un gran corte para poder utilizarlo en muchas versiones, en muchas formas de cocinar. ¿Cuántos querés que hagas acá? Nosotros vamos a hacer tres, ya que son tres. ¿Te parece? Ahí y ahí. No, ahí te fuiste iguales. Tres partes iguales. Por favor, Débora. Ahí. Ahí va, mirá. Ahí, pero lo marco. A ver, bien, ahí va. Buena técnica esa. Yo hago lo mismo. Sí, sí, si no, no te... Perfecto. San, 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 san. Bien, bien, ahí va. Tres partes iguales. Mirá, perfecto, yo te tengo. Ahí está. Pero ve a qué buen lomo te traje, ¿eh? Bife de chorizo. Bife de chorizo para que lo puedan utilizar de distintas formas. Perfecto, perfecto. Vamos a limpiar este cuchillo. Está casi, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, me fui un poquito... No, no, está bien, está bien. No es perfecto, pero lo pude hacer. El más o el menos. Ay, pero tiene una pinta. Tiene una pinta. Me gusta que son tres, porque si son tres, son Mechi y Gaby de vos. No, ya el equipo, el equipo es el equipo. O sea, está, ya sabemos que el equipo está. Muy bien, muy bien. Mirá, para acompañar esto, bueno, el bife de chorizo, en este caso, es muy versátil. Lo pueden utilizar en muchas recetas. Nosotros vamos a hacer una doble cocción hoy. Vamos a dorar primero. Ah, primero sellar y después... Por inducción, claro. Vamos a aprender esto, porque si no, no vamos a poder... Y siempre pregunto lo mismo, pero es bueno para el que nunca cocina. Bueno, el sellado es con una hornalla fuerte. Sí, nosotros los cocineros siempre usamos fuerte, claro. Pero si en casa no tienen... Tienen que estar muy atentos. Sí, claro. Si tomamos el teléfono o vamos a tener el timbre, se complica, se quema. Ay, si tenés hijos chicos, ni te cuentan. No, si tenés pequeños, sí, olvidate. Eso va a pasar. No, pero tengan cuidado. Tengan, controlenlo, porque si no... Sí me gusta esa sarténcita. Es como una sarténcita parrillita. Sería muy... Mirá, la muestra ahí para que la gente vea. Es una sartén que no es plana, que tiene para grillar, en este caso. Súper, súper simple. Me gusta. En vez de usar una plancha, como habitualmente... ¿A cuánto está? Veinte. Ah, no, no. Ahí va subiendo, porque es inducción. Ah, no, no, pensé que estaba a doscientos el horno eléctrico. No, no, no huele, no huele. No, tranquilo. Si tienen horno eléctrico en casa, esto va a cocinarse a 180 grados. Si tienen humedad, denle más o menos 30% de humedad. Pero si no lo tienen, lo pueden hacer en el horno común de casa. A 180 grados, acuérdense que cuando pongo la mano y no me quema, son 180 grados. Perfecto. ¿Sí? Súper fácil. Bueno, vamos a dejar que caliente esto. Vamos a hacer una famosa mirpoix de cebolla, que es un corte irregular. Vamos a cortar la cebolla de una forma cualquiera, sería. No técnicamente, como esta que tengo a mi izquierda. Hermosa. Es una brunoix. Me fascina, soy muy fan de esos cortes. Ah, sí. Son cubitos pequeños, pero en este caso vamos a hacer una mirpoix. ¿Por qué? Porque vamos a dorar nuestro bife. Entonces vamos a dorar primero de ambos lados para sellar. Sellar, recuerden siempre en casa que nosotros los cocineros lo usamos para mantener sus jugos. Para que esto no se pierda en el camino. Ah, ya me gustó. Sí. Con un poquito de manteca. Un poquito, en este caso, hoy cambié, porque me retan en casa, cuando me voy de acá me dicen, ¿todo aceite de oliva? Bueno, para, hay mucha gente que no le gusta, es cierto, pero la verdad que es cuestión de acostumbrar el paladar. A mí no me gustaba. Yo siempre igual. Y hubo un momento de obligación, cuando viví en Madrid, no es que no tuve opción. Claro. Me rodeaba aceite de oliva, no había manera, y dije, bueno, voy a probar y ya me acostumbré. Y hoy no te quiero que no acepto el otro, pero para la ensalada sí uso el clásico, pero reconozco que le da un sabor distinto. Le da un sabor particular. Por todo con la cebolla. Recuerden que también en casa una de las cosas que pueden hacer es sellar en agua, porque estamos acostumbrados a escuchar siempre sellamos en materia grasa. También se puede sellar en agua, ¿sí? Se puede sellar en agua, reconozcamos que en materia grasa es más rico, más sabroso. No, tal, totalmente. Pero, bueno, hay gente que no puede por salud. Mirá lo que hice acá. Se puede sellar también. Pequeño engaño, ¿qué es? Le me dice ajito para gastar una manteca de ajo. Para hacer una manteca ajeada. Es rico. Vamos a poner, vamos a colocar también pimentón ahumado para aromatizar todo esto. Ah, ¿vos podés aromatizar la manteca con la que vas a sellar? Es el color que tiene una laguna ahí, mirá. A ver. Mirá, perfecto. ¿Ves que va tomando un color? Mirá, ahí se ve perfecto. Sí, anaranjado. Un color anaranjado, dorado, ¿sí? O un color, este, nada, como le podemos llamar. Yo le llamo amarillo. El color que quede. Sí, soy más clásico para los colores porque, bueno, denota la edad, ¿no? Para mí es rojo, amarillo, verde, azul y, ¿sí? Sí, para todo. El color salmón, color... Ah, no, vos decís por el colorado. Esas cosas, nada, bueno. No tengo incorporado esas cosas. Depende, depende. En mi vida no... Ay, el olorcito al ajo que está subiendo, me vuelvo loca. Bueno, ahí en este caso, acá empezamos a divagar en cuanto a... Pero vamos a empezar a abrir un vinito, ¿eh? En casa, una bebida... ¿Cuánto tiempito se sellan ahora? Se sellan rápidamente. ¿Cómo te das cuenta? No llega el minuto. Mirá, lo damos vuelta. ¿Ves que ya está sellado? Ahí. Hermoso. Mirá. ¿Ves? Ahí estamos sellados. ¿Y después los laterales también los sellás? Los laterales también. Vamos a sellar la parte de abajo con este aroma que ya de perfume que está teniendo. Hermoso, te juro que es hermoso el aroma. Después lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer lo que decías vos. Mirá. Ahí. Lo ponemos de un lado. Los paramos del otro. A los lomitos. ¿Sí? Para sellarlo de todos los lados, ¿eh? Parecidos, pero no iguales. No, claro, no, no. No estarías aprobado en Cocina 1, pero no importa. No es el caso. Pero me lo como igual. Lo comes igual. No hay ninguna duda. Lo vas a comer igual. Pero igual, se me di cuenta que hay uno más gordito que los otros dos. Claro, y esto, si tenés un catering de Ébora, es muy complicado porque acá tenés 100 gramos más que este. Claro. En la cantidad, en el volumen, si cocinas para 20.000 personas... Pero yo sé que Gaby come un poquito más porque es más grandote, entonces hice uno más sanchito para vos, Gaby. Ahí. He cocido acá el grupo, ¿eh? Bien cuid, ahí va. Bien cuid para uno. Somos clásicos, clásicos. ¿Cómo le gusta a ustedes? A vos no le gusta. A mí me gusta a punto. A punto, a puan. Me gusta un poco jugoso, pero no me gusta que esté seco. Quemado, ¿no? Quemado, dice Gaby. ¿Vos, Mechi? Eco, ¿ah? Ah, bien, mirá, bien cocido. Por lo general, los argentinos somos más de ese tipo de cocción. Somos más de usar, pedir siempre bien cocido, ¿sí? Eso es muy nuestro, muy característico de Argentina. Que lo cortes y sea sabroso, pero que no tenga nada rojo. Ahí va, mirá, corro esto ahí. Mirá que bien, que lindo. Mirá que precioso. ¿Toradito? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es quitar esto. Podríamos, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a cocinar en vivo como estamos ahora. Dale. Hay muchas formas de hacerlo. Mirá, ¿cómo hago para levantar todo el sabor de esto? Vino. Lo corro de fuego, claro. ¿En serio? Sí. Traje un torrontés. La pegué de casualidad. Mirá cómo va a prender. Blanco. No va a prender. Un litro blanco, chicas, chicos. Hoy es el día del torrontés. Hoy vamos a usar el torrontés. ¿Mandamos un besito de sol, Tomelier, que no mandó nada de torrontés? No, no, no. Se siempre manda, pero bueno, hoy no se lo pedí tampoco. Ah, no, pobre. Por eso. Yo quiero que siempre se sienta culpable para que tenga que traer cojo. Ah, perfecto. Y va por ahí la cosa. Sí. Bueno, bien. Pero siempre trae sol. Sí, obvio. Bueno, levantó la cocción. Ay, te queda un fondo hermoso para la salsa. Mirá lo que hago ahora. ¿Sí? Vamos a hacerlo todo acá. Hoy tenemos la energía concentrada en este lugar. No vamos a ningún lado más. Podría ser al horno, si ustedes quieren. Lo que hago ahora simplemente es aromatizar. Darle sabor a todo mi fondo. Vamos a utilizar las hojas de puerro, un poquito de cebolla. Si ustedes en casa tienen zanahorio, también le pueden poner. Apio también y va perfecto. Y ahora, una vez que tengo esto, mirá qué bonito, vamos con el famoso fondo. ¿Se acuerdan cómo era el fondo? Caldito. Era poner agua en casa, agregar zanahoria, cebolla, puerro y apio, cocinarlo 30 minutos, un caldo corto sería. Y después le agregan el busque carne. Muy bien. Un ramillete aromático compuesto de lo que ustedes tengan. Yo me imagino que todo ya en casa después de la pandemia. Ya sabemos. Tienen, ¿no? No sé si tienen, pero sabemos qué es y cómo armarlo. Ahí está, perfecto. Mirá, y ahí vamos a... ¿Puedo decir algo? Yo creo que al que le gusta la cocina sabe, y al que no le gusta la cocina, por lo menos que se lo pulisque 30 veces, no lo va a saber. Eso depende del que le gusta cocinar. Hay una gran famosa, como es la madre de la televisión, que dice, siempre el público se renueva. Una frase que me gusta usarla porque en la cocina pasa eso también. Bueno, bueno. Cocinás a veces lo mismo, pero para distintas personas. Claro que sí. Mirá, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente con la cocción ir dando vuelta, porque esto es por inducción, es decir, se cocina capa a capa en casa, lo mismo. Entonces hay que darlo vuelta permanentemente para que llegue al corazón de la carne la buena temperatura adecuada para que esto esté a punto, como dijo el compañero, o bien cuido. Ah, mirá, ahí que tenías dos huevitos ahí. Sí, ahora le vamos a contar a la gente para qué. Me gusta la curiosidad de Débora. Lo vamos a dejar a esto, Débora. Lo dejamos ahí. Me gusta anticiparme, pero porque soy... ¿Te gusta anticiparme? Sí, no, pero porque miro todo. No digas que sos ansiosa porque no te... No, estoy cargando. Cuando intensamente puse el protagonista de ansiedad, dije, ahí voy yo. La ansiedad es lo más lindo, Débora. Yo te dije la otra vez, la ansiedad es lo más lindo para nosotros. Sí, para mí la ansiedad a veces te hace equivocar, pero también muchas veces te hace animarte. No, ni hablar, no te equivocas nunca. Siempre vas a descubrir algo nuevo y algo diferente, ¿no? Bueno, mirá, esto que decías vos, traje dos huevos, traje un poco de crema, acá. Ya me gusta. Lo que se llama esto comúnmente, se llama liazón. La liazón se utiliza bastante, que es la mezcla de crema de leche y huevos, para poder coagular alguna proteína. En este caso, vamos a hacer una salsa. Me encantó. Se compone de puerro. Traje, mirá que traje. ¿Qué tengo acá? Estoy para regalarte así como... No, sí, es bien. ¿Es cibulet? Ay, tengo un chico de ver jugar a la queñela. Hoy la pegué en todo, menos el arranque con la tol, le pegué con todo. ¿Qué pensabas? ¿Que no era cibulet? No, no, sí, pero a veces, como no... No, a veces me da miedo equivocarme, pero aprendí a no tener miedo y a reírme de mí si me equivoco. No, totalmente de acuerdo y está muy bien y es muy lindo eso. Entonces, imagínate si no me río con esta cara de mí mismo. No, no, no es que para... No, pero vos tenés que reírse con el otro, no del otro. Pero está fresquito este cibuletro, me gusta. Sí, sí, está perfecto, traído exactamente de la huerta. Es muy importante que todos tengan en casa este tipo de gastronomía, ¿sí? De aromas, pueden tener romero, laurel, salvia, tomillo, lo que quieran. Yo estoy a esto de hacer... Mi mamá tiene una terraza muy linda. Sí. Y estoy a esto de armarle una huertita, porque en mi casa no tenemos balcón. Algo que mi hija dice, pero ¿cómo hablo de la abuela? No, bueno, hija, es la casa de la abuela. Y en la terraza estoy a esto de armarle una... Armarla. Sí, no, armásela, por favor. Lo que pasa es que quiero encontrar un... Un lugar. Un lugar para que... Es un octavo piso para que no se arruine y nada. Así que estoy en eso. Hay que encontrar el lugar. Si alguien sabe de huerta, me avisa y... Pero yo voy con todo gusto a hacértela, no hay ningún problema. Para... Necesito... Necesito que vean la altura, el viento, todo, porque está en un octavo piso. No tiene resguardo, pero... Y no llamamos a algunos ingenieros que trabajan... No hay torres alrededor, entonces hay un viento. Papi, que te digo, la vez pasada, mi hija tiene una cama elástica, volaba la cama elástica, volaba el otro. La realidad es que se puede hacer fácilmente, en cualquier lugarcito, no hay ningún problema. Bien. Hay que orientarlo al sol y ya está. Mirá. Y regar. Y regar, claro. Hay que cuidarlo, es como... Es como los niños. Pero la verdad, el placer de agarrar tu propia huerta debe ser alucinante. Y sobre todo, si tenés chicos en casa, por el sistema simple educación, ir a buscar tus propios alimentos es muy importante. Pero además es muy importante, ¿sabés para qué? Para nivelar en el organismo todo lo que le agregamos de mal, ¿no? Lo que le agregamos mucho. Cuando es una huerta orgánica, digamos natural, el organismo se acomoda solo. Nada, además cocina con más ganas. Vamos a la primera parte de la receta mientras siga haciendo la ligazón. Ahí va, ligazón. Ahí estamos. Ahí estamos. Esperen que si yo no me acerco estamos en un problemón. Bife de chorizo con salsa de puerros y papa rellena a la San Javier. Perdón, me volví a ahogar. Bife de chorizo de 250 gramos cada uno. Aceite de oliva 500 centímetros cúbicos. Echalot o cebolla. Acuérdense que si usan echalot no hace falta el ajo y la cebolla porque prácticamente es como una unión. Puerros, dos tiras. Pimienta en grano, cantidad necesaria. El ajito que les decía, un dientito de ajo picado. Mostaza picante o dijon. 10 gramos. Limón, uno. Dijon, es verdad. Dije dijon y es dijon. Pido disculpas. Cibulet barra perejil. Me va por el cibulet, me gusta más. Y vino blanco torrontés. Es un poco lo que... Ay, ¿qué está masticando? ¿Qué probaste? Está muy bueno. ¿Qué? ¿Ah, eso? Ay, qué... Estaba intentando probar la carne. Veo nuevamente que no trajiste pan. Yo te digo algo. ¿Le gustó? Yo te digo algo. Estoy muy enamorado, estoy muy olvidado. Voy a traer, me voy a acordar porque tengo la roja y la amarilla que me regaló un árbitro. Es que estoy como casi bajando de un paracaídas. Voy a traer. Si te contara de cómo llego acá, no me vas a creer, pero no importa. Decime antes que nada tus redes. Que no tiene nada que ver. Tus redes, arroba, cocinar. Me gusta decir mis redes. Agra, no es que no leo nada de acá. No, yo te digo, mira, acra.cocinargentina. Y si no, Cristian Ponce León, que está subiendo cada vez más. Sí, está subiendo. Yo después te lo tengo. Yo no miro en el teléfono, pero... En un rato vuelvo a la Liga Sound. Te la pongo así para que no coagule. Dale. Y creo yo que es la hora, ¿no? Ahí estamos, escúchame. Estas papitas, ¿dónde pongo? Dile, acá o arriba se ve. ¿Están hechas? ¿Las herviste con cáscara? Las papas simplemente lo único que hice fue ponerla a hervir entera, como están. Lavada, por supuesto. A partir del líquido frío, cuando llega a hervor, coloco la papa. Unos 10 minutos y ya la tenemos de esta manera. Porque la papa, ¿viste que tiene...? Yo soy de las... ¿Qué diferencia hay, me acordé, qué diferencia hay entre hervir la papa para un puré? Sí. Con piel a sin piel. Si la voy a pelar después, ¿por qué la tengo que hacer? Me complico la vida. No, es una excelente pregunta. Es muy buena simplemente porque el contenido nutricional está dentro, la papa, la piel contiene el contenido nutricional. Y al hervir, el agua, si está pelada, lo que va a ser el almidón es desprenderse en el agua. Lo que ustedes podrían hacer, otra alternativa, es guardar esa agua. Con el almidón, que es la proteína. Y usarla, por ejemplo, para... No veo que la tele. No, porque después pelamos la piel. Después la pela. ¿Por qué la pelas tanto que es más fácil pelarla? Pero ahí tiene que ver con algo de... No, tiene que ver con eso. Y de todas maneras, la piel, como decimos otra vez, seca, la puedo utilizar. No se tira, ¿no? No, pero claro, bueno, para yo soy de la generación que me da piel. Pero... Cuando hicieras un snack, es buena, pero además tiene toda la proteína. La piel tiene toda la proteína. Yo estoy medio ocupado con el cales. ¿Cómo utilizarla? Como snack. Ah, bueno, sí. La metés en el... Con la col, tan barba. La metés, un poquito en el horno y tenés, te juro, son como papas fritas. Vamos a traer una receta. Por favor, porque es riquísimo y es súper saludable. Sí, totalmente. Bueno, mirá, lo que hice simplemente es con una cucharita saqué el puré, lo pisé, tradicionalmente el puré, le agregué un poquito de manteca. Un poquito de manteca. Y ahora vamos a tener la aliazón y ya tenemos nuestra sartén para la salsa. Mirá que fácil que va a... Ahora, ¿la aliazón es solamente huevito con la crema? La aliazón es solamente crema de leche y... ¿No lo salás? Ya sé que vos no salás mucho. No, no. Está muy bien porque hay gente que no puede, pero sin sal. No, no lo salo, totalmente. Pero si yo quiero salarlo, ¿puedo un poquito? Si querés lo podés salar totalmente, no hay ningún problema. Vamos a ir agregando entonces el ajito. Le digo la pinta de esta aliazón. Ah, eso va a estar... Ahí pusiste entonces el ajito, la cebolla. El ajo directamente de la tabla, ¿sí? Para que así me siguen escribiendo que no está bien. Y puerro, ¿no? Y puerro, exactamente. Exactamente. El olorcito que saca el ajo con la manteca. Ahí va. Ay, me hace temblar. Mirá, acá sí le vamos a agregar algunas semillitas, algunas piedritas de sal gorda, ¿sí? O sal gruesa, como quieran decirle. Un poquito. Ah, yo tengo, te conté que estoy usando sal marina. Sal marina, exactamente, sí. Ningún problema. Menor contenido de sodio, como te comenté la otra vez. Así que, bárbaro, va bien. Bueno, mirá, esto va a saltear. Sudar, que va a transpirar, sería un poquito nada más. El perfumito. Sí, claro. Ahora, una vez que suda este vegetal. Ahí va. ¿Es que quede transparentosa? Claro, exactamente. Sudar se llama a la técnica de saltear sin coloración. Perfecto. A eso se llama sudar. O sea que, de esta manera, cuando ven que está media transparente, está sudada la cebolla. Perfecto. Casi sería como, uy, casi sería como una... Al fin, nene, largás algo fuera y mancha. ¿Sabes cómo termina mi casa cada vez que cocino? Termino de cocinar y parece que entraron a fanar y no encontraron nada. Es un quilombo la cocina. Necesito que alguien ensucie, no yo sola. He distraído un poquito, he distraído. Puede pasar. Bueno, mirá, un poquito de torrontés que dijimos. Sí, señor. Que trajimos. Un poquito, bastante. Uy, no pasa nada. Eso se evapora. De torrontés. Ahora vamos a dejar evaporar el alcohol. Un minuto. Sí. Vamos a darle fuerte. Ahí está la potencia. Ahí va. Una vez que evapora el alcohol, que son más o menos 30 segundos, un minuto, vamos a utilizar un poquito de esta preparación por este puré. Vamos a rellenar nuestras papas de a una. ¿Y vuelven al horno? Con la aliazón, vuelve al horno. Exactamente, va a ir al horno unos minutos con queso parmesano arriba. Ah, te iba a decir, tenés un quesito ahí para hacerle costrita arriba. Claro, sí, tal cual. Sí, es como ideal. Es como que queda muy bien y está bueno. Bueno, evaporar el alcohol. Un minuto, ¿sí? Copperfield y vamos con la crema. Muy poquita. Vamos, acuérdense que tenemos la aliazón también. Así que un poquito de crema. Va a ser suficiente. A mí me gusta mucho la combinación de los cítricos. Es hermoso. Prende siempre unas gotitas de limón. A ver si me toman ahí. Lindo. Yo era medio reacia a... Y empecé a ponerlo en práctica porque mi niña lo pone en práctica y entendí que mi hija había entendido más la vida comestible que yo. Es riquísimo. Ahí va. No, es muy buena, es muy buena. Siempre el cítrico le da un sabor particular. Como todos los... Cualquier cítrico, el emburcuyá, la papaya, el mango, el mamón. Hay un montón de frutas que le quedan muy bien a la salsa. Ah, te iba a decir, no es cítrico. De frutas, pero... No me asustes. Que le quedan muy bien a la salsa, que habitualmente no se usa mucho. O al menos no lo veo en ninguna cocina. Y la verdad que combinan muy bien. Es un toquecito. Hay muchas verduras en la Amazonía nuestra que la verdad que es fantástica. Hay que conocer nada más. Claro. Y animarse. Y hunda la verdurera. Bueno, mirá. Ahí ves que ya la salsita tomó su temperatura. Vamos a tomar una cuchara un poquito más grande que tengo por acá. Yo te sigo batiendo porque me... Entonces, vamos a bajar esto. Vamos a llenar la papa. Vamos a llenarla ahí con nuestro puré. Yo a eso le puedo poner lo que quiera. Lo que quiera, lo que quiera. Si le quiero probar magia con otra cosa, puedo. Y claro, queso azul. Le pueden poner panceta, que le queda muy bien. Jamón. Tengo que amigarme con la panceta. Ah, ¿sí? Porque a mi madre nunca le gustó. Y viste que uno hereda a veces los gustos de los padres. Y yo estoy muy acostumbrado... Y me parece que a todo el mundo le gusta. Como hijo de Correntino Chaqueño, yo el chicharrón... Viste, iba casi en todas las comidas. En la sopa y pizza, en la torta frita. Es costumbre, es como todo. Sí, claro, tal cual, es costumbre. Ni hablar. Pero bueno, es cuestión de probar. Siempre animo a todos a que prueben. Y a que vayan tratando de combinar sabores, que es lo más importante. Y que se equivoquen todo lo que más puedan. A veces le sale bien, está buenísimo. Y a veces le sale mal, y bueno. Pero es como todo en la vida. Lo comemos igual, ¿no? Pero puede pasar. Me he comido tortas destrozadas, que las dije, bueno, bueno. Y no mezclás y haces bomboncitos con leche. Exactamente. Mirá, un poquito de esto viene al aliazón. ¿Sí? Ahí va. Un poquito. Dejamos la salsa por acá. Mezclamos esto. Acuérdense que era el aliazón nuestra. Vamos a apagar ahí. Y venimos acá. Mezcladito. Y vamos a bañar de esta manera nuestras papas. Una pinta. La gente en casa note, porque esto es muy buena preparación. La papa es muy amiga, es económica, es rica. Es una papa cerrada. Es rica. Es una papa cerrada. Vamos a leer la receta y después vamos a... Ay, qué rico vamos a comer hoy. De la segunda parte de este bife de chorizo con salsa de puerros y papa rellena a la San Javier. Cuatro papas, la herviz con cáscara. Después la parte es al medio y le sacas un poquito el relleno. Cebolla una, puerro uno, ajo dos cabecitas, crema 50 centímetros cúbicos, dos huevos y queso parmesano 50 gramos. Por supuesto que a la papa le podés poner la magia que quieras de lo que te guste. ¿Cuánto tiempo entra a... Los bifecitos ya están hechos. Ay, por el amor de Dios lo que tengo acá atrás. Tengo acá atrás porque pidieron a punto, bien cocido, así que... Ay, no les he citado. La van a pasar hermoso. Acuérdense que los bifes chorizo son de 200 gramos aproximadamente. Para permitirme porque sí tengo miedo que te manches. Muy bien, muy bien. Estoy buena, si te estás contratada. Sí, madre, ¿sabes qué? Mi casa es así. Me gusta, me gusta que me ayuden en la cocina. ¿Cuánto la papa al horno? La papa al horno son solamente 5 minutos. Sí, la papa al horno son para el huevo y la crema. Para que coagule, claro, exactamente el aldeazón que tenemos. Son 2, 3 minutos, 180 grados, está bien. Y acuérdense que la carne con 15 minutos está perfecta. ¿Quiere el quesito? Así por el día le puede mostrar el quesito. Vamos con el día, ahí se lo tengo acá. Eso tiene que salir doradito. Parmesano estacionado, muy rico. Este es un parmesano bastante particular de unos amigos que hacen buenos quesos. Yo sé que está caro el queso. La provincia de Buenos Aires. Yo sé que está caro el queso, pero uno puede hacer una inversión y guardar con... Se lo podés congelar. No, y de hecho podés invertir en el queso. Claro, tal cual. Es una buena inversión, así como la gente invierte en Amazon, en queso. ¿En hacer quesito? Sí. Bueno, después me contás. Es la mejor inversión, ¿eh? Después igual. Bueno, ¿cuánto tiempo esto me dijiste, perdón? Estos son 2 minutos. Ah, que esté el huevito. Arranca con el plano de la carne. Mirá qué lindo. ¿Sabés qué? Fue un pedido mío. Yo quiero que sepas que ese color dorado, caramelado, me enloquece. ¿Te gusta? Me enloquece. Creo que es lo que nos apasiona a los argentinos en general, ¿no? Nos gusta todo ese tipo de corte que tiene este brillo. Me encanta. ¿Vamos a armar, te parece? Ay, pero muy moderno esto. ¿Esto es un plato? Eso sí. Lo que pasa es que la obra me quedó sin terminar y bueno. No, no, me encanta, pero no. Eso fue el chiste que me dijeron a mí. ¿Qué pasa? No, no, me estás cargando ese vino. Lo que pasa es que, claro, no es para comer cualquier cosa, pues. Eh, pues se depende de qué plato, exactamente. Bueno, mirá. Ay, me encantó. La tonpita. Chicos, no se hagan los sosos y vengan. ¿Qué es? Así tienen cada uno su platito. Vamos acá. Ah, cómo me gusta esto. Ah, por el amor de Jesús. Todos están cosidos. Acá, centro. Sí, están todos a punto y... ¿El más cosido es el del medio? Ese tiene pinta de estar cosido el de a punta. Sí, están todos, están todos de a puan para bien cuito. O sea, de cosido a punto a bien cosido. Bueno, voy a hacer este esfuerzo sobre lo malo que tengo que hacer cada vez que vengo acá. El color blanco es el plato. Qué ricor de pinta, ¿no? Vamos a ver, vamos a exigir. A ver, ¿qué opinan? No sé por qué, cuando me gusta. Y sí, porque... Cuerpos. Este dedito roto de Devorita, este dedito roto. Gente, gente, gente. Vamos acá, mirá, te vamos a ir a ver vos. Espacio, ahí te saco. Ahí voy, ahora pruebo la papa. Empiezo con... Si estás cómodo. Ahí va. Ahí va. Perfecto. ¡Entro! Muy bien la papa también, ¿eh? Y de acá todo. ¿Vas a echarle las dos cosas? Inventamos un poquito. Muy rápido lo que tiene rico. Contamos a la gente que a veces estamos en vivo. Hay que guardarla a los chicos. ¿Y la papa? Me recorté, ¿te gustó Mechín? Me encanta. Recordame las redes, así puedo traerle a la papa. Bueno, dale. Acra.Argentina, si no Cristian Ponce León, y si no la Escuela de Cocina, IMG Academia, que estamos furón. A ver. ¿Qué pasa? Le mando saludos a los chicos de la escuela, que siempre me dicen... Cinco de guaritas. Cinco de guaritas. Pará, cinco es el máximo. Cinco de cinco. Ah, está bien, claro. Habemos papa. Habemos papa. ¿Vienes la papa o no? Habemos papa. ¿Puedo calentar un poquito, por lo menos? Sí. Hay que traer el tap. Te voy a decir algo. Nosotros estamos habitualmente de 17 a 19. Sí, claro. Ustedes saben que yo siempre lo supe y nunca me equivoqué. Jamás. Pero, mañana, como les contaba hace un ratito, van a estar con la final del Mundial de Tango. De Tango. Nosotros no vamos a estar... De Tango. Chicos, no estoy bien. No puede, no puede. Si ustedes no se van a reír de mí, me largo a llorar. No estoy bien. Agradezcan. Diría Sol Pérez. Me agradezcan. A partir... Yo vamos a estar de 18 y sin... No, de 17 a 18. No se enojen, tranquilo. De 17 a 18. Y a partir de las 18, desde el Movistar Anera van a estar con la gala de la final del Mundial de Tango. Qué bueno. Con tuce, Victoria Casabran, junto a especialistas como Juan Pablo Guerri y Joana Cocópez. Así que si te gusta el tango, lo ves. Y si no te gusta, también. También, porque te juro que mientras estos dos atrapas comen y yo no puedo, vas a ver algo espectacular y que lo transmite el canal de la ciudad. Ahora sí, me voy a comer. Los quiero mucho. Espero mañana venir un poquito más entera. Gracias por cinco de goritas más la semana que viene. Saludos. Saludos.